La Corte Constitucional de Guatemala anuló el juicio por genocidio contra el ex dictador José Efraín Ríos Montt y su ex jefa de inteligencia José Rodríguez Sánchez, al resolver que no se cumplieron varios recursos durante el proceso. Las reacciones de la víctima no se han hecho esperar y temen que la impunidad sea la realidad. Así comenzamos al fondo de la noticia. Efraín Ríos Montt fue un dictador guatemalteco que tomó el poder al liderar un golpe de Estado en 1982. A Montt se le acusa de ordenar la matanza de indígenas con la excusa de que estos colaboraban con la guerrilla. Según testigos, Montt permitía a las fuerzas guatemaltecas utilizar la violación, la tortura y los incendios provocados aplicando la llamada política tierra arrasada. Hemos esperado por más de 25 años que algún día en Guatemala pueda haber una oportunidad para que todos los casos de genocidio y los delitos de lesa humanidad puedan ser juzgados. Este testimonio se dio durante el juicio que se abrió en contra de Ríos Montt el pasado 20 de marzo. Hay certificaciones de nacimiento, de defunción, hay documentos desclasificados. Hay una gran cantidad de documentos que evidencian lo que sucedió en la región Ixil. Sorpresivamente, lo que hubiese sido el primer proceso contra un ex jefe de Estado por delitos de genocidio fue anulado por la Corte de Constitucionalidad. Según el alto tribunal, no se cumplieron varios recursos previos a la realización de un debate oral y público. Pasamos de inmediato de la información al análisis. Saludamos a Claudia Samayoa, directiva de la Unidad de Protección de Defensores de Derechos Humanos de Guatemala. Claudia, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes desde ya? Bien, muchas gracias. ¿Qué lectura hace usted de esta decisión judicial? Bueno, es una reafirmación de algo por lo que nos ha condenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es que nuestro sistema privilegia el formalismo y el procesalismo por sobre la justicia y la dignidad de las víctimas, así como de los acusados. En este caso, un procedimiento que nosotros llamamos huizache, quiere decir legalmente poco sólido, se trae abajo, al menos por el momento, el proceso de debate oral, por primera vez en la historia de Guatemala. Vamos a unir, Claudia.